Ya mangamos el galón, par de vasofón, pinta Luis Butón, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfeando, brillando, surfeando, bebiendo, tratando, la vida, surfeando El pare activo, mujer activa, y todo el mundo con la mano Tú sabes que Mía Cepeda hizo un comentario, alguien le comentó algo en las redes Sobre la boda de Sergio Carlos ¿Quién es? El que... El presentador de Baina, de Che Guevara Tienes que actualizarte eso Una figura de la televisión dominicana, muy respetada Disculpe, pero no veo televisión Bueno Los que andan en Panamera Pero déjame terminar lo mío, o te cierro ahí, ¿qué hago por fin? Dile, ¿qué hago? Estoy ahí, no, esto es tuyo Déjame dar la noticia, y después tú dices si tú conoces o no conoces Si tú ves televisión o no la ves Toma Porque entonces, sí, pa' Pa' que tú tienes una página si tú no ves televisión, Suso Si tú no sabes quién es quién en este país No, en la mazo de los luanos Ah, si no, tienes que manejarte mejor Ay Me va a salvar porque estoy medio gripado Mía Cepeda le contesta a una jovena que le dice Te voy a responder con toda la educación del mundo Porque no voy a caer a tu nivel con palabras incorrectas O sea, son las palabras de Mía Cepeda Escribió a través de... Del Instagram O el Whatsapp No, el Instagram Del Instagram, ok Dice, no voy a caer a tu nivel con palabras incorrectas Solo para que te enteres Sergio Carlos y yo compartíamos el mismo marido Oye, ¿tú estás oyendo eso? Dice Mía, dice Mía Cuando me entero de eso, rompí relación Porque me gustan los hombres que les gustan las mujeres Y dejé al chico con su sedio Ahora dime Si tengo o no razón Pruebas para decir lo que dije Bye Y que Dios te dé sabiduría Para que puedas entender Lo que acabo de... Lo que te acabo de explicar Parece que está... Que Mía había hecho un comentario Y alguien le criticó el comentario a Mía Cepeda Y por eso Mía Cepeda responde De esta manera Tan contundente Este comentario Y hay que recordar Hay que recordar Que Sergio Carlos se casó En este fin de semana Tú sabes, Jota Que yo conozco muchos gays tapados Sí Que tienen familia y tienen hijos Pero les gustan Tú me entiendes Son de ahí Son de ahí Exactamente Bueno, Sergio Carlos ¿Qué tú crees de eso, Raimundo? Bueno ¿Qué tú crees de eso, Raimundo? ¿Y qué ha pasado? Todavía el tanto Sergio Carlos No ha dicho nada No, no, no ha respondido nada A todo esto Y va a responderse bárbaro A todo esto no ha respondido nada Bueno, señores Así está el género Así está el género Televisión ¿Qué podemos decir, Jota? El mundo artístico El mundo artístico A otro nivel A otro nivel De la mano de mi hermano Ritter J, señores Vengo con fuego en breve, señores Guay, que menor Ella me dio en la disco Y de una vez Guay, que menor El día Decía Guay, que menor Guay, que menor Ella se volvió a la boca Chupando su mentahón Guay, que menor Guay, que menor Quería que yo